Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Gémini Abril Mujeres 2017 expresado por los cielos y certificado por las cartas, la sota de copa, el nueve copas y la carta de la herencia que ve en pantalla serán los cielos los que le hablarán a usted directamente y estas cartas respetuosamente le certificarán cada una de las palabras que le dirán los cielos así como aquella que va transitando por un puente y siente como algunos peldaños se rompen pero repentinamente un ángel la levanta para elevarla y salvarla hacia los cielos de tal forma que así se evita la caída, así tú como mujer lograrás sentir que aunque te critiquen tendrás la fortaleza en tu corazón para avanzar de forma segura recuerda que el verdadero poder lograrás encontrarlo en tu capacidad para organizar y entrelazar lazos con los que te rodean podrás evidenciar que tu capacidad caritativa se incrementará por lo cual simplemente mostrarás la estrella que brilla para ti en los cielos así como aquella mujer que intenta subir a un árbol lleno de frutos y simplemente siente como desde arriba le dicen que no se suba pero su persistencia es tal que logra alcanzar la cima del árbol para así lograr establecer su puesto de forma segura así tú como mujer lograrás observar como tu persistencia a nivel laboral mostrará sus frutos de tal forma que lograrás realizar actividades de forma paralela tales como estudiar, asistir al gimnasio como mujer te sentirás verdaderamente plena recuerda que la luz de los cielos brillará para ti en tu ser y así podrás avanzar de forma segura cada día cuando se dice así como aquella que va transitando por un puente es esta la que está representada por la sota de copa que ves en pantalla y siente como algunos peldaños se rompen pero repentinamente un ángel la levanta ese ángel hoy viene representado por este ser dorado que ves en pantalla de la herencia la levanta para elevarla y salvarla hacia los cielos de tal forma que así se evita la caída así tú como mujer lograrás sentir que aunque te critiquen tendrás la fortaleza en tu corazón para avanzar de forma segura recuerda que el verdadero poder lograrás encontrarlo en tu capacidad para organizar y entrelazar lazos con los que te rodean quien la bella dama que ves representada por la sota de copa podrás evidenciar que tu capacidad caritativa se incrementará por lo cual simplemente mostrarás la estrella que brilla para ti en los cielos así como aquella mujer viene representada por el 9 de copa que ves en pantalla aquella mujer que intenta subir un árbol lleno de frutos ese árbol viene representada por la herencia que ves en pantalla y simplemente siente como desde arriba le dicen que no se suba pero su persistencia es tal que logra alcanzar la cima del árbol para así lograr establecer su puesto de forma segura así tú como mujer lograrás observar como con tu persistencia a nivel laboral mostrarás sus frutos de tal forma que lograrás realizar actividades de forma paralela tales como estudiar asistir al gimnasio ves porque vienes marcada por todos esos frutos que te trae la herencia que ves en pantalla como mujer te sentirás verdaderamente plena recuerda que la luz de los cielos brillará para ti en tu ser esa luz de los cielos viene representada por esas pirámides que ven de fondo en la pantalla brillará para ti en tu ser y así podrás avanzar de forma segura cada día bien amigas amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos certificado por la herencia el 9 de copa o la sota de copa ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así bueno denle like al vídeo y suscríbase al canal de tal forma que cada día podamos juntos seguir compartiendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyar a ustedes de www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos adiós